Nos preocupa la desarticulación de las políticas públicas dirigidas a sectores que lo necesitan, sobre todo agricultura familiar, y también la situación de los profesionales universitarios, que es a quien estamos representando, varios de los despedidos en este caso han sido graduados de la Universidad Nacional de Río Cuarto, por lo que nos parecía necesario que el Consejo Superior hiciera un posicionamiento. También hay muchos docentes, incluso desde la Facultad de Agronomía y Veterinaria, se están articulando actividades con estos organismos. Sí, de hecho hoy tuvimos el fericambio en el hall de agronomía, se están desarrollando muchas políticas de articulación educativa, también tengo entendido, así que creo que golpea institucionalmente el desmantelamiento de estos organismos. En el caso de agricultura familiar, bueno, la Facultad nuestra tiene un grupo de trabajo muy fuerte, muy sólido, que viene desarrollando trabajo hace muchos años, con diferentes actores sociales y con diferentes productores, pequeños productores, con el INTA, indudablemente, la vinculación, no se puede discutir, la vinculación entre la Universidad y puntualmente la Facultad con el INTA, con SENASA, en el caso de SENASA, nosotros tenemos convenios de trabajo por el tema de certificación y formación y actualización de profesionales en cuestiones que tienen que ver con la sanidad animal. Bueno, diferentes vinculaciones que tenemos de la Facultad que en estos momentos se van a ver resentidas, debido a que no tenemos esos aportes desde estas instituciones en el territorio. ¿Y cuál es el impacto real? ¿Hay interrupción de los procesos? ¿Hay una ralentización de los mismos? Y bueno, eso va a depender de lo ambicioso que sea cada uno de los programas que tenemos en el territorio, pero en algunos casos se cortan, se quedan sin poder tener continuidad, en otros casos, bueno, se les buscará la forma y las vueltas como para poder continuarlo, pero por supuesto, con una pérdida de calidad en las vinculaciones muy fuerte. Efectivamente, es la retirada del Estado de esos espacios. Sí, sí, por supuesto. O sea, convengamos que en el caso de agricultura familiar, en el gobierno anterior tuvimos, llegamos a tener el rango de secretaría y hoy en día, bueno, está desapareciendo prácticamente todo. Así que bueno, hay una política bien clara que tiene que ver con pequeños productores y con el tema, bueno, el caso de Senasa, con el tema de control y de sanidad y bueno, todos los aspectos que hacen, entre otras cosas, la salud de la población.